Dios te bendiga, Dios te guarde desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión en el monte de Ocoa. Usted sabe, lugar de alturas donde podemos sentir una presencia especial, como dice un dicho, más cerca de Dios en el monte. Este día estoy con un hombre de Dios que trae una palabra, una revelación impactante que será útil como herramienta, no tan solo a tu vida física, sino a tu vida espiritual. Voy a dejar que le esté presentando a la audiencia, yo sé que algunos de ustedes ya lo conocen, pero quiero que los que no lo conocen vayan saludando y conociendo a este hombre de Dios. Dios te bendiga. Amén, amén, amén hermano. Joan, Dios te bendiga a todos, a ustedes, la mayoría me conocen, soy Franklin Betance, ministro de Jesucristo, pastor para la gloria y honra de Dios. Estamos acá, como hemos venido diciendo, en San José de Ocoa, específicamente en la comunidad de Nizao. Estamos haciendo un programa especial que esperamos que sea de mucha bendición y de mucho provecho para todos ustedes. Amén, poderoso. Bueno, ya usted lo escuchó. Prepárese con palta, con cualquier persona que usted entiende que necesita una palabra de parte de Dios. Yo sé que esta palabra, este contenido va a bendecir a muchas familias y personas que están pidiéndole una señal o una palabra al Señor. Y vamos a entrar en materia con la palabra de hoy. Agarre su Biblia, que este hombre va a soltar las directrices de para dónde vamos a leer en este momento. Amén, ministro. Amén, sí. Vamos a estar leyendo en Abacú. Abacú capítulo 2. Abacú capítulo 2. Vamos a comenzar a la altura del versículo 1. Y Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión. Guau, gracias Jesús. Dios mío, qué palabra. Hemos hablado mucho, venimos oyendo mucho que la visión, que Abacú, que la visión, pero solamente nos hemos enfocado, oye bien hermano Joan, nos hemos enfocado en el versículo 3, que habla de la visión. Pero no hemos visto lo que este hombre está diciendo antes de que Jehová le responda. Este hombre está diciendo, sobre mi guarda, quiere decir, el tipo, él se va a poner en pie. Está hablando de guarda, está hablando de ponerse en posición de combate, pero aquí él lo va a hacer en oración. Entonces dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré. Me voy a poner, voy a entrar en sumisión, voy a buscar al Señor, porque ando buscando que el Señor me revele qué es lo que necesito, por qué estoy pasando, por lo que estoy pasando, qué me está sucediendo, por qué me sucede lo que me sucede, estoy buscando la dirección, pero qué dirección debo de buscar, a dónde debo de dirigirme, con quién tengo que hablar, a dónde, quién tengo que acercarme. Entonces, cuando él se pone y dice, porque se me dirá, y es de responder tocante a mi queja. Hay una queja, parece que él está reclamando, parece que él está pidiendo a Dios, pero lo está pidiendo en queja. No está orando, sino se está quejando. Se está quejando, muy fuerte. Está pasando lo que pasaba con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, Dios lo saca con manos fuertes y poderosas, y este pueblo, viendo los milagros y los prodigios de Dios, se pasó los 40 años quejándose en el desierto, desagradando a Dios. Cuando acá el profeta menciona la palabra queja, me dice a mí que él viene atravesando por un proceso difícil que él no logra entender, pero cuando logra conectarse, entonces dice, de la única manera que yo puedo recibir una palabra específica para mi proceso, es yendo a la presencia de Dios. Entonces dice, sobre mi guarda, dice, me pondré en guarda. El que se pone en guarda es porque va a enfrentar, verdad, una batalla, una batalla sobre mis pies. Entonces voy a estar en pie, voy a estar en guarda. Entonces cuando agarra y dice, para ver, para ver, está hablando de ver, para ver qué se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja, con lo que Dios me venga, entonces yo le voy a decir, entonces Dios viene y le dice acá, y le dice, y Jehová me respondió, tuvo respuesta de Dios. Tuvo respuesta de Dios. O sea, inmediatamente se puso en la posición correcta, recibió una respuesta. Inmediatamente dejó de quejarse, él dice, porque voy ahora a buscar a Dios para que me dé una respuesta, tocante a mi queja, voy a dejar de quejarme, porque quejándome no he tenido resultados, quejándome he visto que no está pasando nada, quejándome, me estoy pareciendo a mis hermanos que se quejaron tanto y desagradaron a Dios, wow, pero quejándome no logro ver nada positivo, quejándome, pero que es lo que tengo que hacer, tengo que ponerme, entonces cuando se pone en guarda y dice, déjame ver que Dios me va a revelar, y cuando se va a la revelación, entonces viene Dios y le baja el código y le dice, oye, escribe la visión. Ay, espérese. Dale. Hay gente que todavía no han podido escribir la visión porque no han dejado de quejarse. Claro, porque entonces cuando él dice, tocante a mi queja, ahí mismo le baja el rema de Dios, que es la palabra revelada, entonces Dios le dice, voy a hablar contigo, busca lápiz, papel, que te voy a decir lo que viene para ti. Acaba de desatar otra cosa, el Señor dice, voy a hablar contigo, o sea que hay gente que Dios no ha hablado con ellos porque se siguen quejando. Se siguen quejando. Dios no te va a hablar hasta que no suelte la queja. Hasta que no suelte la queja. No va a recibir respuesta hasta que no suelte la queja. Hasta que no suelte la queja. No vas a ver la mano de Dios hasta que no suelte la queja. Pero que también tenemos una condición primera, es que él está diciendo, él está diciendo, sobre mi guarda. O sea, se puso en posición. Se puso en posición. Ay, Dios mío. ¿Tú entiendes? Se puso en posición. Pero entonces cuando se pone en posición, dice, dice, y sobre la fortaleza de mis pies, voy a estar firme, activo, constante, hasta que Dios me diga a mí qué es lo que tengo que hacer. Tocante a mi queja, porque yo he entendido que no estoy recibiendo, porque él entendió, estoy entendiendo que por quejarme, me está aconteciendo lo que le pasó a mis hermanos cuando Dios lo sacó del pueblo de Egipto. Entonces, no me conviene quejarme, porque quejándome no pasa nada. Entonces, cuando viene Dios y le dice, y le dice, oye, oye, Dios le responde y le dice, escribe la visión y declarala en tablas. Declararla en tablas, escribirla, a la legible, a la visible. Quiero que tú la veas a cada rato. Pero aparte de ti, aparte de ti, Abacu, yo quiero que tú la pongas en un sitio que el que va pasando, el que va corriendo cuando la lea, que el que va caminando, cuando la lea, corra. Dios mío. Conforme dice, mira, mira, mira lo que dice, amado. Dice, dice, y yo le respondió y dijo, escribe la visión y declarala en tablas para que corra el que la leyera. Hay que decir que el que lea, el que lea la palabra que Dios le está revelando a este hombre, con los códigos que Dios le descifró, qué tú vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, por qué lo vas a hacer, cuándo tú tienes que esperar que yo te diga qué hacer y cuándo tú no vas a hacer, lo que yo no te diga qué haga. Porque hay mucha gente diciendo que Dios le habló sin Dios hablarle, haciendo cosas que Dios no le ha dicho qué haga. Dios mío. Entonces dice, dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¡Wow! Dios mío, Padre amado, porque es Jehová que está hablando. Muy fuerte. Jehová está hablando con este hombre, está diciendo, mira, escríbela, pero escríbela y ponla en un lugar legible. Ponla en un lugar donde la gente, cuando vaya pasando, la gente vea lo que dice esa palabra, lo que dice esa visión, que quien haga lo que dice eso, cuando lea lo que dice ahí, no va a caminar, sino que va a correr. Dios mío. Y esa palabra no va, puede ser que tarde, porque Dios no es como nosotros. Hay momentos en donde Dios no puede darte lo que tú le estás pidiendo, porque todavía tú no estás preparado para recibir. Él le está diciendo. Él le está diciendo. Él le está diciendo que debe ser que tarde, pero ya llegará. Puede ser que tarde, porque en lo que va a tardar, yo te voy a procesar. ¡Wow! Pero hay una revelación muy fuerte, y es que ahora entendemos por qué mientras él se quejaba, no se le fue revelada la visión. Porque si Dios le revela una visión, que él mismo dice que tardará un poco, en medio de lo que tarda la visión, este hombre iba a seguir quejándose. Iba a seguir quejándose. Por eso tenía que dejar la actitud de queja, para que cuando llegue la visión, que quizá iba a tardar en manifestarse, él no se quejara, sino que se mantuviese en la posición. Se mantuviese en la posición, en la posición que él está diciendo, que va a estar en la posición de guarda. De guarda, entonces, pero para tú poder mantener la posición de guarda, tiene que dejar la queja. Sí, sí. Porque cuando a un soldado lo ponen de sentinela, no se puede quejar, porque entonces no tiene una visión de proteger para los que lo ponen. ¿Me entiendes cómo ha llamado? No tiene la disciplina. No tiene la disciplina. Entonces, cuando tú te quejas, ¡ay, por qué me pasa esto! ¡Ay, por qué me pasa aquello! Pero mira cómo prospera aquel. Vienes y te pasas como azahar. Que azahar, ¡guau! Por poco rebalan mis pies cuando vi la prosperidad de los impíos. Entonces, óyeme. Entonces, cuando nosotros nos quejamos, estamos diciendo, oye, lo que tú acabas de decir, amado, que Dios no le había dado, no le había entregado la visión, porque se estaba quejando. Cuando yo me quejo, oiga bien, cuando yo me quejo, yo estoy diciendo, Dios, te equivocaste conmigo. ¡Ay! Lo dijo. Dios, tú no sabes lo que tú estás haciendo, porque tú estás haciendo con aquel, pero a mí me estás dejando de último. Entonces, me sigo quejando. Dios, pero tú no escuchas mi oración. Y Dios, pero tú no me oyes. Dios, pero tú no me ves. Entonces, Dios dice, ah, pero entonces tú me estás cuestionando a mí. Tú no estás preparado todavía para recibir lo que yo tengo para ti. Los códigos secretos que tengo, que te van a poner, no a caminar, sino a volar, no te los puedo entregar todavía porque no estás preparado. Mediante esa queja, yo entiendo que tú no estás preparado y tengo que procesarte. Entonces, tú no has entendido lo que yo quiero hacer contigo, que lo que te estoy pasando por el crisol, pero estoy probando tu carácter, estoy probando tu identidad. Quiero saber si verdaderamente tú reconoces que yo soy el Dios verdadero, el que hace las cosas imposibles de hacer, pero te estás quejando. Abacú, mientras te sigas quejando, yo no lo puedo hacer contigo. Muy fuerte lo que estamos hablando aquí. Gente que están operando en un nivel de queja, en vez de operar en un nivel de intercesión. En un nivel de intercesión. Dios quiere que tú sustituya el lenguaje, sustituya el lenguaje que estás utilizando en tu momento de prueba, en tu momento de dificultad, porque podemos entender por medio de la palabra que ha leído este hombre de Dios, de que la queja retrasa la visión. La retrasa. La visión no llegó hasta que el hombre no dejó de quejarse y tomó una posición. Hasta que no dejó de quejarse. El que se está preguntando qué tiempo tardará en llegar la visión, qué tiempo tardará en llegar la revelación, qué tiempo tardará en llegar la respuesta de Dios, el tiempo en que tú tomes en dejar de quejarte. Cuando deje de quejarte, llega la respuesta. Deja de quejarte. Ahí mismo. Entonces mira que dice en el versículo 4, dice, es aquí, entonces aquí habla ahora Abacú, después que recibe la palabra de Dios, entonces dice, es aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, más el justo por la fe vivirá. Tan pronto deja de quejarse, tan pronto deja de quejarse, Dios se le revela, le da la palabra, le baja el rema, él disierna el rema, Dios le dice, escríbela, escríbela de una manera tal, que el que vaya caminando cuando la vea, corra. Con esta palabra que hay aquí. Dios mío. Que el que vaya caminando cuando lea, corra. Oye, va a tardar. Guau. Porque tengo que seguirte procesando, porque tú te dejaste de quejar ahora, pero esa queja, tú tienes que desaprender ahora Abacú, tienes que desaprender todo lo que viste, que no te convenía, que no, lo que aprendiste, no me agrada, porque tú vienes con un sistema viejo. Guau. Yo tienes que sacarte el sistema viejo, yo tienes que sacarte, yo tienes que ponerte a desaprender, y a la gente no le gusta desaprender, porque entiende que lo que sabe, es lo que es bueno y valedero, ¿me entiende? Pero en Dios, la cosa no es así. Entonces, mira, este hombre dice, entonces Abacú entiende, Abacú entiende, guau, tremendo, Dios mío. Entonces entiende y dice, guau, es aquí, que aquel que cuya alma no es recta, se enorgullece, quiere decir que había un orgullo, había un orgullo en él. Había un orgullo, había amargura, había resentimiento, había dolor, había muchísimas cosas en Abacú, que lo llevaba a la queja, porque él dice, voy a ver ahora, qué me va a revelar Dios, tocante a mi queja. Ay, la queja tiene dos puntos, la queja le revela a Dios una condición, y te revela a ti una condición. Y te revela a ti una condición. O sea, que cuando tú te quejas, se activa una alarma en el mundo espiritual, tanto para Dios como para ti, se activa un sensor del cielo, lo que dice, tú no estás en la condición de recibir la visión. todavía tú no estás, tú no estás en capacidad para recibir la visión. Entonces hay gente que sentían que portaban la altura, quizás por los años en el evangelio, o porque hicieron 40 días de ayuno, pero en medio del ayuno, o de la búsqueda que hicieron, echaron todo a perder cuando se quejaron. Wow. A Dios le vale más a una persona, que quizás solo tiene poco tiempo buscando, pero nunca se queja, que una persona que todo el tiempo que tiene en el camino, se ha quejado. Entonces cuando está muy fuerte. Wow, sí, está fuerte, porque es que entonces, aquí hay dos revelaciones, la que Dios recibe, tocante a tu queja, que Dios dice, júchale, pero yo lo quiero hacer, pero todavía no puedo. Pero que se está quejando. No le puedo entregar, porque se está quejando. Entonces la queja en ti, que te ciega, la queja en ti, que te hace de dura servir, que no entiende, te hace testarudo, te hace rebelde. Entonces tú te quejas, justificándote, que tu queja es valedera, y comienza entonces a cuestionar a Dios. Dios mío. Te empieza a cuestionar a Dios. que la queja abre una puerta a la cuestión. Abre una puerta. La queja hace que Dios se active y vea y diga, no le puedo dar la visión todavía. Es una. Pero también la queja abre una puerta, hace que tú abras una puerta a la tiniebla, y por ahí vengan, tú me entiendes, espíritu de depresión. Tiene su explicación. Lo que pasa es que cuando tú haces una intercesión, y haces la queja, tú necesitas la misma intensidad de fe, para promover ese sentimiento, sea ya algo positivo, o una negación. Cuando una persona, aloja una queja en su espíritu, y la alberga en su alma, a la hora que la pronuncia, está diciendo que tiene fe, en eso que está pronunciando. Y a eso se le llama fe opuesta. Señor, pero no vas a llegar. Parece que es una pregunta, pero en tu corazón, es una afirmación de lo que tú crees. De una duda. Entonces tú estás diciendo, el Señor no llegará. Por eso, no es lo mismo una persona en intercesión, que una persona en queja. Porque cuando una persona está en intercesión, y el enemigo llega a hacer una propuesta, la propuesta no es efectiva. Pero cuando tú te en queja, todo lo que el enemigo te ofrezca, que parezca más seguro, que lo que Dios no está haciendo en el momento, lo vas a acoger. Wow, padre. Así mismo es. Por eso el que, tú lo evalúas. Esto está muy fuerte. Y lo da bueno y válido. Porque tú estás diciendo, es que Dios no ha llegado. Entonces el enemigo te ofrece algo, y te dice, como él no ha llegado, coge esta vuelta, coge esta oferta. El que se queja, está más cerca de la caída, que el que hace silencio. Eso es así, porque mira, cuando el pueblo de Israel, va marchando por el pueblo, va marchando por el desierto, y Dios hace que dé la vuelta, al desierto, y se encuentre de frente al mar, porque Dios ve, en su corazón, dice Dios, wow, si lo meto por el camino de Amalé, se me van a devolver. Es un pueblo testarudo, es un pueblo que está acostumbrado, ya se acostumbró, se arraigó al sistema idolátrico, de los, de los, ¿cómo se llaman? De los egipcios. No lo puedo mandar, por el camino más corto. Déjame hacer que den la vuelta, y cuando den la vuelta, Faraón va a decir, oye, el pueblo se perdió, anda turbado, pero es para yo poderme glorificar. Dios saca a este pueblo, con manos fuertes y poderosas, y este pueblo, este pueblo, cuando se ve frente al mar, comienza a decirle a Moisés, la queja, oye, amado, la queja, oye, pero te dijimos a ti, que no dejar allá, queríamos mejor morir allá, a manos de los egipcios, pasando trabajo, ¿para qué no trajiste para acá? La queja, la queja que lo llevó, a tener, que recorrer 40 años, cuando podían hacerlo en 40 días. Wow. La queja que lo llevó, a que Dios se disgustara de ello, de una manera tal, estamos hablando, de que Abacú, mucha gente lee la verdad, así, escribe la visión, mucha gente se basa en eso, escribe la visión, y ya, no hay la visión. Y el problema que había, había una queja, pero es que lo que pasa, que la queja se ve como algo simple, la queja se ve como algo sencillo, que no tiene ningún efecto de retorno, en el mundo espiritual, pero la queja es como una pelota de maciza, de ping pong, cuando tú la sueltas a la pared, ya se devuelve, pero ella no trae respuesta, ya viene lo mismo, ella viene lo mismo, produciendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que los ateos, no le sirven a Dios, porque tienen una queja, se le murió el papá, y Dios no lo sanó, querían que Dios haga un milagro, y Dios no lo hizo, Dios no es real, porque no hizo esto, y entonces empiezan a buscar teoría, o sea, que cuando un cristiano empieza a quejarse, está actuando como un ateo, como un ateo amado, porque el que ha conocido a Dios, no se queja, no, porque es que lo que pasa, es que la queja, te lleva a ti, a cuestionar a Dios, a decir, pero por qué tú no lo haces conmigo, pero yo oro mucho, pero yo hago esto, y yo hago aquello, entonces tú comienzas a hacer un intercambio, y mediante tu queja, no te va dando cuenta, que va aperturando puertas, a la tiniebla, y va desagradando a Dios, entonces Dios dice, todavía no está preparado, para el ministerio que tengo para él, todavía no está preparado, para la riqueza que tengo para él, todavía no está preparado, para dirigir, lo que yo quiero que él dirija, todavía no está preparado, para tener el hogar, que yo quiero que él tenga, porque la queja no lo deja, que él pueda ver, la visión, Dios mío, que tengo para él, me tiene la queja, no lo deja, la queja invoca, dos tipos de espíritus, dos tipos de demonios, el de la ceguera espiritual, y el espíritu de duda, Dios mío, esto está muy fuerte, los dos demonios que invocan la queja, Dios mío, y se ve, por eso hago recalco, hago un capié, oye Rey, Rey, tú estás por ahí todavía, oye, porque yo tengo años, escuchando que la gente, y lo ponen, y enseñan, pero solamente se basan, en el versículo 3, aunque la visión tardara, pero por qué la visión va a tardar, es que tú tienes que explicarme, por qué va a tardar la visión, porque es que hay una queja, que está estorbando, entonces, hasta que yo Dios, no te procese, esta visión, tiene que tomarse un tiempo, porque tengo que seguir, trabajando contigo, para ver si es verdad, que tú mataste la queja en ti, Dios mío, muy fuerte está esto aquí, hay gente aquí, que yo creo que a partir del van a dejar de quejarse, ellos se preguntan, por qué es el retraso, porque si yo hago ayuno, busco su presencia, soy fiel, yo diezmo, yo busco la presencia de Dios, no miento, no robo, el problema es que te queja, el problema es que te queja, el problema es que te queja, porque es que te levanta por la mañana, y cuando va a prender el motor, cuando va a prender el carro, en vez de darle gracias a Dios, lo primero que dice, pero qué batalla, qué guerra, y por qué Dios no me ha respondido, y por qué Dios no hace esto, esta mujer, este niño, esta situación, mira ahora se fue el gas, pero el gas tiene que irse cocinando, el espíritu me está revelando algo muy fuerte, y es que hay gente, que sin haber agradecido a Dios, antes de que salga el sol, están dándole queja al Señor, si, oye Joan, se acuestan quejándose, se acuestan quejándose, y se levantan, y se levantan quejándose, ay Dios mío, entonces Dios no puede hacer nada contigo, porque es que tú estás diciendo, yo no estoy preparado, para recibir la visión, porque no la voy a entender, aunque la escriba, la voy a leer, y como decía el rey ahorita, hay gente que agarran la Biblia, y la leen entera, y al momento de que tienen que desarrollarla, no desarrollan nada, porque no hay una capacidad en ello, porque, porque tienen lo que tú dijiste, al quejarse mucho, abre un portal, y viene un espíritu de duda, y lo peor que puede pasar, que una persona, se mueva con duda, porque dice, que cuando tú dudas, entonces tu fe, expuesta, tú entiendes, aprueba, entonces tú vas a decir, no Dios lo puede hacer, pero todavía, es que Dios no me mira, oye, oye, una justificación, ni que sana, supuestamente sana, y yo oigo gente quejándose así, no, lo que pasa es, no, yo quiero ir para la iglesia, pero que yo voy a la iglesia, y entonces, esto viene fuerte, porque voy a soltar una aquí, que alguna gente, me va a acabar, pero lo tengo que decir, porque esto viene del cielo, es que cuando un impío se queja, no tiene importancia, en el mundo espiritual, porque está bajo los lazos, de la tiniebla, pero cuando un hombre de fe, que se supone, que debe servirle a Dios, que ya su boca fue ungida, para llamar a los ángeles, se queja, está haciendo invocaciones, a la fuerza de la tiniebla, Dios mío, porque los demonios dicen, ay, uno de los que le sirve a Dios, se está quejando, uno que tenga autoridad, se está quejando, y su queja, se está revelando una debilidad, wow, vamos a ver, que es lo que está diciendo, y cuando la queja, es hacia tu esposo, entonces, tú le das el GPS al diablo, de donde que deba hacerte la guerra, oye, oye, el diablo no sabía, a donde era que tenía que levantarse, hasta que tú abriste la boca, y te quejaste, le revelaste, que es lo que te molesta, en el interior, cuál es el secreto, de tu debilidad, porque la queja, va a venir, esto está muy fuerte, va a venir, por el pensamiento, que tú lo vas a generar, en una palabra, y cuando tú hablas, entonces, el diablo no sabía, que tú estabas desesperado, por una respuesta, por un dinero, por una deuda, pero el día que te quejaste, por eso le revelaste, cuál era tu inquietud, y por eso, como los espíritus, no sabes lo que tú piensas, pero si lo que hablas, la queja es la forma, de revelar al infierno, que debilidad, Dios mío está muy fuerte, aquí se descubren, si te sigue quejando, está revelando el secreto, ahí que ellos descubren, a donde él mismo viene, y dice, 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 es aquí que aquel, cuya alma, no es recta, porque no es recto, porque una gente, una gente que conozca, que Dios es bueno, y que Dios es misericordia, no se va a atrever, a quejarse, de lo que esté pasando, entonces, dice, se enorgullece, más el justo, por la fe vivirá, entonces, él entiende, que lo que le estaba haciendo falta, era tener fe, él mismo se da cuenta, wow, pero yo estaba, yo estaba desenfocado, yo me había desenfocado, ahora Dios me está revelando, porque que sabemos, que Dios le, que Dios le mandó a escribir, en la, en la tabla, no lo sabemos, pero si sabemos, mira, escribe la visión, pero la visión, que le mandó Jehová a escribir, es tan buena, que dice, que el que fuera caminando, iba a correr, cuando la leyera, es algo tremendo, el que vaya caminando, cuando lea lo que dice la visión, va a correr, oye bien, te estoy hablando a ti, te estoy diciendo a ti, deja de quejarte, deja de quejarte, deja de decir, que porque a ti te pasan las cosas, deja de decir, porque solamente a ti, te sucede, lo que te sucede, deja de decir, que ya tú estás cansado, cansada, de orar, y que no ves resultados, no sigas cuestionando a Dios, no sigas diciendo, que Dios no te ama, no sigas diciendo, que Dios no te ve, no sigas diciendo, que Dios no te escucha, porque mientras te quejes, va a seguir, como dijo el amado, va a seguir abriendo brechas, dos brechas, Dios, tú no le abres brechas a Dios, sino que Dios va a decir, no estás preparado, para entregarle lo que tengo para él, o sea, que tú abres brechas, pero cierra el cielo, cierra el cielo, la queja tiene ese efecto, está cerrando el cielo, pero está abriendo el infierno, tiene dos funciones, la queja, te cierra el cielo, y te abre el infierno, y te abre el infierno, Dios mío, esto está muy fuerte aquí, yo necesito que alguien, por favor renuncie a la queja, que alguien por favor diga, porque entonces la queja, tiene niveles, tiene niveles, no de altura, sino de profundidad, de profundidad, y el segundo nivel de la queja, que después de que tú entiendes, que está buscando a Dios, que está, y usted queja, es una frase muy utilizada, por una persona, que está al borde del abismo, es la palabra que dice, en medio de la queja, porque a mí, wow, usted ha escuchado eso, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? pero nada más a mí me pasa esto, nada más a mí me pasa esto, porque, es que, ay Dios mío, tú estás muy fuerte aquí, entonces dicen, no, que yo, yo voy a dejar de ir a la iglesia, mira, mira varón, mira ministro, yo, sí, yo sé que Dios me ama, yo voy a dejar de ir a la iglesia, pero lo que pasa es, es que mira, es que yo no consigo el pasaje, a veces, y entonces a mí no me gusta pedir, y cuando yo voy a la iglesia, entonces después, me da, y queja, y queja, y queja, entonces, dándole derecho legal al enemigo de las almas, que no sabía en tu pensamiento, que tú tenías esa debilidad, pero cuando abriste tu boca, y le dijiste a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu mamá, pero yo estoy cansado ya, de que me pase todo mi día, el día, oye, ay Dios mío, oye, por donde que está, mira por donde que tenemos que entrar, vamos a entrar por aquí, entonces por ahí viene con el calcet, después por ahí viene con el dolor, viene por ahí con el despido, del empleo, viene por ahí, con que la mujer te pelea, y viene, te va a manifestar, muchas situaciones, en el entorno donde te mueve, para que te sigas quejando, y mientras más te queje, y mientras más te queje, más te aleja de Dios, mucho, oye, mientras más te queja, Dios no te puede entregar, la revelación de los códigos, para que pueda escribir la visión, hay un texto bíblico, hay un texto bíblico, que dice, orar sin cesar, orar sin cesar, este texto está revelando, una dimensión de oración, que desarticula, las estrategias del enemigo, por cómo puedo orar sin cesar, si hay un momento en que yo duermo, si hay un momento en que yo como, que yo trabajo, se está diciendo que ora en la mente, en la mente, en el espíritu, tú tienes que orar en el espíritu, una vez tú aprendes a orar en la mente, ya tú no necesitas proferir palabras constantemente, entonces, ¿qué pasa? hay personas, esta revelación viene fuerte, que como ellos se acostumbraron a hablar todo lo que piensan, en medio de la queja, revelan muchas cosas, pero Dios no quiere que ellos se quejen, Dios quiere que ellos hagan petición en la mente, que hagan petición, incluso las oraciones que deben ser públicas, es las oraciones de alabanza, te glorifico Señor, eres santo mi Dios, Padre gracias, guarda mi familia, gracias por la vida, gracias, 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 esa es la oración pública, pero la oración que tiene que ver con guerra, y con debilidades, se hace en la mente, oh my, esto está muy fuerte, porque esto es guerra espiritual, Dios mío, tú sabes amado que yo, yo he ministrado y he enseñado esto, déjeme decir esto de un pronto, eso es guerra espiritual, hay gente que dicen, ¿por qué que el diablo me está haciendo la guerra por esta área? Si yo no le dije a nadie, no le comenté al vecino, ni a mi hermano, ni a mi pastor, este asunto, pero cuando tú estás en tu habitación, en medio de una queja, ¿por qué ya qué pasa? Cuando tú ahora en la mente, tú le estás diciendo un secreto a Dios, pero cuando tú revelas tu debilidad hablada, le estás diciendo un secreto en el mismo oído del diablo, entonces hay personas, que hablan todas sus debilidades, Dios, y aunque tú estés solo en la habitación, los espíritus que no son carne, están escuchando lo que tú estás hablando, por eso es que cuando tú le vas a pedir señal a Dios, no se la puede pedir a luz pública, porque el diablo también sabe hacer señales, ay, Dios mío, yo lo dije, Él es un imitador, tú necesitas, hay oraciones que se hacen en la mente, Dios, hay oraciones que tú le haces en el secreto, la misma, cuando la Biblia dice que ahora es lo más secreto, y el Señor te recompensará en público, lo más secreto no se refiere, aunque tú estés solo en la iglesia, vas a estar voceando, lo más secreto significa una área de tu corazón, de tu espíritu y de tu mente, donde solo tú y Dios saben lo que tú estás intercediendo, gloria, Dios o así, claro que hay oraciones que son públicas, yo tocaba ese tema con el pastor rey, con relación a eso, que está la oración intercesora, y no era con el pastor rey, yo creo que era con el pastor Julio Félix, estábamos tratando, hay oraciones intercesoras, que tú tienes que hacerla pública, porque tú estás intercediendo, pero la oración íntima, que era como Jesús oraba, nadie sabía lo que Jesús oraba, porque Jesús se iba directamente a la presencia del Padre, y ellos nunca pudieron interpretar que Jesús le pedía al Padre, entonces me gusta mucho eso amado, porque yo lo he tratado el tema, cuando nosotros estamos en nuestra cámara secreta, estamos en nuestra habitación, estamos a las 3 de la mañana, estamos a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 9 de la mañana, estamos orando, sí, estamos de rodillas, sí, estamos orando a Dios, sí, pero cuando usted le dice a Dios, Dios mío perdóname, porque tengo debilidad, por las mujeres, ay Dios mío, eso espíritu, Dios mío, te toca la puerta, tú, tú, ¿quién es vecino? porque tengo debilidad, porque gasto compulsivamente, ¡ting! Dios mío perdóname, porque no he podido perdonar a mi papá, a mi mamá, porque todavía siento odio, por esto, ¡ting! y tú estás orando, clamando a Dios, y los demonios están diciendo, apropiérate, por aquí hay una debilidad, porque hay que reconocer, en qué dimensión de oración tú estás, ¿en qué dimensión de oración? para que no se vaya a confundir la audiencia, no queremos que se vaya a confundir, vamos a explicarle esto pastor, mire, cuando usted acaba de llegar a un tiempo de oración, y usted sabe que usted no estaba en comunión con Dios, no empieza a proferir sus debilidades, ahora, hay una dimensión de oración, donde Jesús llega, donde los ángeles llegan con Él, donde el Espíritu Santo se mueve, que los demonios no pueden escucharte ni operar, porque tú estás en un nivel de oración, que ya tú tienes rato cultivando, y en ese momento, que uno lo siente, tú dices, wow, siento como una cobertura, tú sientes que Él está ahí, ahí si tú puedes hablar con claridad, porque el amado ensordece a los demonios, pero en un momento, que tú acabas de llegar a la oración, que ni siquiera está en comunión, que llega turbado con la situación de la cárcel, que me estás sintiendo el miedo, no entra con debilidad, entra con adoración, con adoración, y entra dando gracia, y primero, y diga, está declara la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo tiene poder, y activa, activa lo sobrenatural en ti, para que pueda enterar, activa lo sobrenatural, para que pueda entrar en la dimensión, y no pueda ser atacado, porque yo te lo digo, en una ocasión, yo estaba orando, y cuando yo me levanto a orar, el Espíritu me levanta siempre a las 3 de la mañana, y yo me levanto, y cuando voy a mi cámara, a mi lugar secreto, cuando voy a mi lugar secreto, cuando voy a mi lugar secreto, entro en una batalla mental, y vienen, me llegan muchísimos pensamientos, muchísimas cosas, y tengo una batalla, en la mente, y digo, Señor, pero por qué me está pasando esto, yo me levanto, a intimar contigo, y me están llegando, tantos pensamientos del pasado, y tantas cosas, y el Señor, me trajo, a mi espíritu, no me lo dijo audiblemente, me trajo a mi espíritu, y me dijo, tú eres para mí, como si fuera, el cristal, yo te veo por dentro, yo conozco, la batalla que tú tienes, en tu mente, pero también sé, el amor que hay en ti, hacia mí, en la oración, tan pronto, me llega eso a mi mente, yo me fortalezco, en el espíritu, y tú sabes que hago amado, entonces me empodero, y entro en una guerra espiritual, y comienzo a reprender, todos esos pensamientos, malévolos que me estaban llegando, y comienzo a cerrar, todas esas brechas, no sé de cuándo me llegaron, pam, 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 espíritu de esto, pero estoy empoderado, en el espíritu, ya tengo una revelación, del padre, siento a Dios, siento a Dios, entonces, lo que estamos dando, es código, para que aprendas a orar, y no a quejarte, porque hay muchas personas, que yo conozco, que se van a la oración, y es a reclamarle a Dios, identifica, para que tu boca, se va a abrir, gloria a Dios, porque el problema, no es abrir la boca, sino para que la abres, para que la abres, wow, esto está muy fuerte, wow, Dios mío, para que la abres, es una herramienta, que puede abrir cielo, como puede cerrarlo, es una herramienta, que puede abrir infierno, como puede cerrarlo, puede cerrarlo, hay gente, que su problema, no es en la rodilla, ni en los ayunos, es en el tipo de oración, que está haciendo, porque están orando, son gente de oración, siento a Dios, son gente de oración, son gente de oración, porque lo que queremos es eso, nosotros no queremos confundirte, para que no vaya a querer, venir a dejar de orar, sigue orando, ora, ora, ora duro, identifica, de que manera, tu vas a orar, y cuando vaya a abrir la boca, primero, disierne, si es prudente, en la condición, que te encuentre en ese momento, mejor, dilo en tu mente, y espera recibir de Dios cobertura, y después empodérate en el espíritu, y ata y reprende, y métete en guerra, y así sí, pero te pedimos de favor, que no te quejes, porque aquí, Abacú, venía quejándose, venía quejándose, hasta que él entiende, que eso no le estaba dando resultados, y cuando adota la posición, de ponerse en guardia, quiere decir, voy a entrar en guerra, voy a entrar en guerra espiritual, voy a buscar la presencia de Dios, porque lo que me está pasando, yo no lo entiendo, pero yo no quiero seguir pasando, pero lo que estoy pasando, yo no sé, qué es lo que me está sucediendo, pero yo sé que Dios, puede revelarme lo que es, me voy a poner en guardia, me voy a meter, en oración con Dios, y cuando él se va, a la oración, entonces, él mismo entiende, guau, pero lo que me está limitando a mí, de Dios, es la queja, muy fuerte, voy a ver que Dios, me va a decir, de mi queja, entonces Dios viene, le dice, óyeme, escribe lo que te voy a decir, en una tabla, muy fuerte, escribe lo que te voy a decir, en una tabla, legible, y ponlo, para que el que va caminando, que va perezoso, que va lento, que cree que ya todo está perdido, que cree que ya no hay esperanza, que cree que ya yo lo olvidé, cuando lea, lo que dice ahí, cuando lo lea, va a correr, y se va a mandar, porque la visión, sí va a tardar, pero se va a cumplir, porque para que se cumpla, tengo que seguirte procesando, tengo que seguirte trabajando, pero sí voy a hacer contigo, lo que dije que voy a hacer, o sea que aunque Dios tiene la última palabra, también de tu boca depende, que él te revele la visión, de tu boca depende, porque tú eres que lo va a entorbar, como tú dijiste ahorita, que estábamos hablando, tu boca, puede cerrar el cielo, inconscientemente, y abrir la tiniebla, hay una revelación muy fuerte ahí, y es que Dios, estaba a punto de decirle la visión, pero la queja detuvo a Dios, lo detuvo, o sea que hay gente que cuando abren su boca, cierran la boca de Dios, cuando abren su boca, cierran la boca de Dios, no porque tenga más poder, sino porque su queja, hace que el Señor retenga el tiempo, de revelar la visión, entonces de ahí donde viene, que dice que los cielos, se ponen como si fuera de bronce, ay es bíblico, me gusta, me gusta, que hace que los cielos, que hace que la oración no penetre, pero porque, cuando tú identificas, pero es que está pasando, pero oro y oro y oro, ah pero de qué manera estoy orando, espérate, esta oración no me conviene, tengo que cambiar, el sistema de oración, no es dejar de orar, es dejar de hacer oraciones de quejas, Dios dame, Dios porque tú no me das, y mira tengo tantos años pidiendo, y Dios voy a hacer un pacto contigo, y Dios te comienza a reclamarle a Dios, y comienza a cuestionar a Dios, y comienza a juzgar a Dios, y comienza a decirle a Dios, te equivocaste conmigo, porque de la manera en que yo, te estoy buscando a ti, ya yo debería de estar en otro nivel, entonces mi queja hace, que Dios diga, no tú no estás preparado, se voltea la fila, pastor, vamos a hacer una oración, por esa gente que están viviendo, en una temporada, en la que ellos sienten, que están caminando, pero la queja está deteniendo, y hay algunos, que quizá no lo sientan, pero lo están viviendo, y vamos a hacer una oración, para que, para que estas personas, puedan pasar de la queja, a la intercesión, y a la oración, haga esta oración, Padre en el nombre poderoso de Jesús, sabemos que tú eres el Dios vivo, y de poder, que tú eres el que escucha, Padre, que tú eres el que da revelación, que tú eres Señor, el que reivindica, el que regenera, el que restaura, que tú eres el que da fuerza, al caído, que tú eres Padre, nuestro ayudador, que tú eres, nuestro mejor galardón, Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido, te pedimos, yo puesto de acuerdo aquí, con mi hermano Joan, Padre, por ese pueblo, que esté escuchando, por esas personas, que están pasando, por situaciones, que llevan años Señor, orando, que llevan años, clamando, que llevan años Señor, pidiendo, que llevan años, y por qué a mí, y por qué a mí, hoy te revela el Señor, a través de esta palabra, no te quejes, no te quejes más Señor, ayúdalo, a que tu visión, se les revele, ayúdalo Padre, a que tu visión, Padre, sea tan legible, para ellos, que ellos puedan verla, en el espíritu, que puedan verla Señor, literalmente, que donde quiera, que se muevan, que donde quiera, que vayan Padre, estén seguros, firme, y confiados, en que tu Señor, eres su ayudador, y que todo lo que necesitan, proviene de ti, Padre, oramos en el nombre de Jesús, para que tu gracia, y tu favor, caiga sobre ellos Señor, en el nombre de Jesús, Amén, Amén, poderoso lo que Dios ha hecho, en este lugar, poderoso lo que Dios está haciendo, gracias Señor, por esta respuesta, gracias por este tiempo, recuerde suscribirse, si no es cristiano, acepta Jesucristo, Pastor, gracias por esta, poderosa enseñanza, poderosa palabra, Dios te bendiga, y Dios te guarde, wow, Shalom, y Dios te bendiga, y Dios te bendiga, y Dios te bendiga, y Dios te bendiga,